El presidente Andrés Manuel López Obrador envió un mensaje a los maestros y maestras del país y enfatizó que no habrá autoritarismo ni represión contra quien esté en desacuerdo con la reforma educativa. Para ello, propuso el diálogo. Quiero enviar un mensaje a todos los maestros de México para informarlos. Porque lo que me interesa es que las maestras, los maestros en activo, jubilados, sepan que estamos cumpliendo nuestro compromiso. Para que no haya manipulación, le pedí a Esteban Moctezuma, secretario de Educación, que con mucha claridad puntualizara qué significaba la llamada reforma educativa y qué estamos nosotros proponiendo, qué ofrecemos si hace falta más información, diálogo, mano abierta, franca y no puño cerrado, nada de represión. Esa es también una diferencia sustancial, diálogo, acuerdo, el tiempo que sea necesario y no autoritarismo, no represión. A eso se debe que se envió a la Cámara de Diputados y de Senadores, al Congreso, una reforma al artículo tercero y a otros ordenamientos legales para cancelar la mal llamada reforma educativa y fortalecer el derecho que tienen los mexicanos a la educación pública, que la educación no sea un privilegio, sino un derecho, y que el Estado tenga que garantizar la educación pública, gratuita, de calidad, en todos los niveles escolares. En conferencia de prensa matutina este 29 de marzo, el mandatario explicó que las reformas estructurales fueron un ejemplo tomado de otros países que no funcionó en México. Las llamadas reformas estructurales no son más que políticas de pillaje y de privatización, como lo hemos visto ya en varias ocasiones. Entonces, estas políticas que se definen en el extranjero se aplican en México, se aplican casi en todo el mundo, son recetas y es reforma energética, reforma fiscal, reforma laboral, reforma educativa. Es una agenda impuesta desde el extranjero para que gobiernos subordinados las apliquen. Entonces, a esa reforma educativa me refiero, eso que fue impuesto, que llevaba el propósito de la privatización de la educación. Hablábamos aquí que esto comienza desde que está Salinas en la presidencia, Zedillo, secretario de Educación Pública, inician con una reforma al artículo tercero para limitar la educación gratuita. Ahí en esa reforma se acota, se limita la educación gratuita al nivel básico y se deja al mercado la educación media superior y la educación superior. Respecto a los tres consejeros de Petróleos Mexicanos que presentaron su renuncia porque se les calificó como neoliberales, dijo que todavía queda gente así. Estamos hablando de que están renunciando apenas tres consejeros de pensamiento conservador o neoliberal a Pemex, pues todavía quedan gentes que son partidarios de esa política y tienen vinculación con la prensa conservadora, con columnistas del régimen anterior. El presidente visitará este fin de semana Poza Rica, Tuxpan, la Huasteca Veracruzana y la Huasteca Potosina para finalizar su gira de trabajo el domingo en Ciudad Madero, Tamaulipas. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.